Hoy es sábado 9 de abril del año 2022. ¿Qué paisaje te gusta? Naturaleza, montañas, agua dulce. Yo le pongo agua, yo no sé qué tan dulce estará, pero le pongo. ¿Cómo llama tu papá? Fernando. ¿Está vivo? Sí. ¿Cómo llama tu mamá? Rocío. ¿También? No, falleció. ¿Con quién vives? Con mi novio. ¿Cómo llamas sin apellido? Anderson. ¿Cuánto llevas con Anderson? ¿Cuánto hay que son novios? Juntos ya llevamos como cinco años. Listo. Aproximadamente. ¿Y tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Uy, que estoy dispuesta a cambiar, pues a soltar todos esos patrones que me bloquean. Ah, no, no, si usted suelta a los patrones, dueños de los lugares, dueños de los lotes, dueños de las villeras, ¿usted se queda sin empleo? Sí, es cierto, todo lo que me bloquea. Bueno, yo subro de rinitis, entonces quisiera... ¿Qué es? Rinitis, alergia. 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 Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Mi mamá falleció de cáncer. No sé si, pues de pronto eso también se pueda, como modificar, porque sé que eso viene de generación en generación. No, eso no viene de generación en generación. ¿No? No, mi abuelo, mi bisabuelo murió de rico, y yo no soy rico. A un amigo lo atropelló un carro, y por qué me tiene que atropellar a mí. Bueno, eso es cierto. Entonces, según eso, Adán y Eva murieron de cáncer. Ahora le dice, ¿por qué dice eso? Porque si eso es general o sinal, sabiendo que Eva murió de cáncer, tu mamá murió de cáncer, está muriendo de cáncer. No es una es así. Bueno, entonces, sigo. Sí. Y además, ¿qué tiene de malo morir de cáncer? A ver. Bueno, si no. No es malo morir de cáncer que quemar en un incendio, aplastar en un terremoto. Sí, total, o quemado. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Tengo como quistes en los ovarios, es que es como que me den muchos cólicos, entonces los quistes me los producen. Ovarios. Ovarios. Unos licuertes. Cólicos. Listo. Y migraña, mira. ¿La quitamos toda o la dejamos un poquito de recuerdo? No, toda, por favor. ¿Qué más? Pues te cuento que no tengo memoria, o sea, no me acuerdo de nada cuando era niña. Creo que mi infancia fue un poquito dura. Un momentico, usted, ¿por qué juzga? Usted me acaba de decir, no me acuerdo de nada de mi infancia, pero creo que fue dura. Yo considero, yo considero que fue dura. Bueno, supongamos que haya sido dura, vamos a hacer un supositorio imaginativo, fue dura, ya que tiene que ver si eso ya pasó, y además usted no se acuerda. Bueno, sí. ¿En qué le ayuda ahora recordar eso? Nada. ¿En nada? Listo. ¿Qué más quiere cambiar o retirar? Quisiera saber cómo estaba mi mamá, falleció así hace poco, entonces ha sido un proceso bien común. Listo. ¿Qué más? Llego. ¿Y ya? ¿Y ya? A ver, empiezo yo a preguntar, ¿usted tiene miedos? Yo creo que todos tenemos miedos. Todos no, a mí me saca de ese caldo que yo no tengo miedos. Entonces, miedos. ¿Tiene tristezas? Sí, claro, en este momento más por mi mamá, porque me hace falta. ¿Tiene culpas? No. No. ¿Tiene pánico, terror a las suegras? No. ¿Enojos, rabias? Es que esa parte no sabría decirte. Yo sé que mi papá fue muy duro cuando yo era pequeña y tal vez... ¿Y usted por qué lo sabe? ¿Usted no se acuerda nada de cuando era pequeña? Porque hay cosas que, obvio, muy poquito me acuerdo y todo fueron como cosas muy fuertes con mi papá y mi mamá. Entonces, o sea, de mi papá hacia mi mamá. Qué interesante, o sea, que sí se acuerda de su niñez. Muy poquito. Al principio dijo que no, ya va reconociendo que sí. Pero era muy poquito. Ay, y paquenita cantidad. Y más bien cosas. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi mamá y mi hermano. ¿Cómo era tu hermano? Fernando también. ¿Cómo era tu hermano? ¿Qué le pasaba a Fernando? Lo van a robar y por robarlo lo mataron. ¿Y tienes más hermanos? No. O sea, que eres única en este momento. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Cierra los ojos. ¿Lo puedo hacer sentada o...? Esto se puede hacer nadando, trotando, corriendo, sentada, acostada, como usted quiera, que usted se sienta cómoda. Ok. Entonces, me voy a... Me voy a recostar. Más cómoda. Y se va a recostar sin haberse acostado antes. Porque los verbos son acostar, que es ponerme horizontal en un sitio. Y después viene recostar, que es volverme a acostar. Listo. Entonces ya, acostar. Eso. Entonces ya acostó. Entonces, cierran los ojos. Decimos que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicoemocional y espiritual muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuenta desde uno hasta cinco, háblame de un momento cualquiera de tu vida. ¿Niña o triste? ¿Con miedo? ¿O tu mamá? Uno. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá en el hospital fue muy duro. Mi mamá está en el hospital. La vi bien y luego simplemente se desvaneció. ¿Estás ahí con ella? Estuve con ella, sí. Le puedes hablar que ella te escucha. Dile todo lo que le quieras decir. Aunque no se muevan sus oídos, ahí están funcionando. Sí. Y ella puede responder en tu mente. Telepáticamente. Espiritualmente. Intuitivamente. Te voy a mostrar cómo te va a responder tu mamá. Te voy a hacer algunas preguntas. Y me respondes con la mente. Yo te diré, ¿cuándo me respondes con la boca? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Vas bien con Anderson? ¿Vas bien con Anderson? No te falta más. Yo también me extraño. Yo también me extraño. Rocío, yo voy a aprovechar esta comunicación Para hacerte dos preguntas que acostumbro ¿Tu hija es fea o es linda? Es muy linda Dígaselo, a ella le va a gustar escuchar eso Dígaselo ¿Y tu hija es inteligente o es medio tonta? Es muy inteligente Dígaselo también Es lo que espero Tú que conoces a tu hija, ella que lleva tus genes por ese cuerpo lindo ¿Qué consejo le das a ella, Melisa? Que no me descuide No te descuides Que siga cuidando de mi cuerpo y de mi mente Sigue cuidando de tu mente y de tu cuerpo Oye, Rocío, tu hija estaba preocupada por lo del cáncer Estaba pensando que... No me va a pasar Eso, díselo para que ella esté tranquila Como decía mi abuelo, dile hasta de qué va a morir No, solo me dice que no me va a pasar Listo Oye, Rocío, tu hija linda, inteligente, tenía bloqueos ¿Le dejas alguno o se los retiras todos? Ya desde hace rato la estoy limpiando Entonces yo espero a que la termine de limpiar Voy tomando café mientras tanto Desbloquea la total Oye, Rocío, tu hija la complete Sí, 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 sí No, no Gracias. ¿Listo? Sí, ya. Tu hija linda tenía una pequeña alérgica o alergia nasal, rinitis. Usted la hizo, la armó célula por célula. ¿Qué estaba causando eso? Dice que fue algo de pequeña, pero no me explica qué fue. Entonces Rocío, si se lo puede retirar, retíraselo. Para que tu hija linda respire bien esos 60 años que le faltan. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Limpia lo que haya que limpiar. Armoniza las energías nasales que haya que armonizar. Aplícale ese bálsamo mágico sanador. Embalsámala bien. Que quede más embalsamada que faraón egipcio. Ya lo hizo. Listo. Tenía quistes en los ovarios. ¿Qué estaba causando eso? Que estaba somatizando tu hija. Ella... Ella... Me lo dio como... Como que lo heredé de ella. Oye Rocío, te voy a contar algo que me pasó a mí en una notaría. Me llamaron un día que fuera a la notaría. Yo fui. Y me dice el notario, oiga señor, un familiar suyo que usted no conoció, le dejó esa herencia. ¿Firme aquí y se la lleva? No, pero primero muéstrame qué es. Esa caneca que hay ahí. Recibala. No, no, yo primero quiero ver qué es lo que tiene la caneca. ¿Yo qué vas a ver ese familiar que yo no conocí? ¿Qué? La abro y está llena de caca, de mierda. Ahí mismo la cerré. Le dije, señor notario, qué pena, pero yo no recibo esa herencia. Está bien que ese familiar me la ha querido mucho. Pero esa herencia de él me sabía mierda. Yo no la quiero recibir y no la recibí. Le dije, regálele eso a otra persona. O si usted quiere, señor notario, quédese con eso. Oiga, me mentó hasta la madre cuando le dije, quédese con eso. Pues uno es dueño de recibir lo que quiera recibir. Cualquiera le deja una herencia que quiera. Eso es libre. Pero uno también es libre de firmar y recibirla o no. Así pues, Rocío, ¿cómo es que le haces herencia a tu hija? Ahora sí, Melissa, te hago la pregunta a ti. ¿Recibe esa herencia? No, no la quiero. Entonces no firme, no la reciba. Retire esos quistes. ¿Qué es eso? Rocío, retírale los quistes a tu hija. No los quieres recibir. ¿Qué son herencia? ¿Y qué importa? No los quieres recibir. Entonces dile a tu organismo que no reciba eso. Y aplícale el bálsamo mágico sanador. Y aplícale el bálsamo mágico sanador. ¿Listo? Sí. Bueno. Ahora, Rocío, cólicos. ¿Qué estaba causando eso en tu hija linda? Que era lo que acabó de sanar. Ah, no te retira los cólicos. Ajá. Ya no lo necesita. Que ya van a disminuir. Muy bien. Tu hija linda tenía a veces, no siempre, ocasionar dolor de cabeza, migraña. ¿Qué estaba somatizando? Tristeza y dolor. Esa es lo que estabas somatizando. Entonces, ¿qué hacemos con esos residuos? Si quieres, se lo dejas para que ella se acuerde de ti. Cada que tenga un dolor de cabeza, se acuerde de ti. O se lo retiras. Me lo retira, pero que tengo que cuidarme. Ah, listo. Entonces dale la orden a su hija. Melisa, entregale ese dolor de cabeza esa migraña a tu mamá. Ya no la necesitas. Y aplica el bálsamo mágico. Cuando estés lista, me dices. Ya. Tu hija linda tenía miedos. ¿A qué le tenía miedo? A su papá. ¿Y fue que qué papá le conseguiste a tu hija? Uno no muy bueno. No, pues ya me estoy dando cuenta que no es muy bueno cuando su hija le tiene miedo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Rocío, ¿le quitas el miedo o le quitas a su papá? Porque los dos no pueden vivir juntos. El miedo. Entonces, quítale pues el miedo. Las tristezas, ¿ya las quitaste todas? Sí, me está limpiando. Listo. Cuando termine de limpiar a tu hija, me dices. Ya. Ya. Bueno. Tu hija linda, inteligente, quiere recordar la niñez. ¿Qué hacemos ahí? ¿Que la recuerde o así como está, está bien? Que no es necesario. No es necesario. Entonces, dile a tu hija que no es necesario recordar. Último punto, Rocío. ¿Tu hijo Fernando está por ahí? Está conmigo. Pásalo para que Melisa lo salude. Melisa, saluda a tu hermano. Y lo que estén platicando, repítelo para que quede grabada. No, no estamos hablando. Solo estamos abrazándonos. Bueno. Entonces, mientras ustedes abrazan, yo tomo café. Dice que ya está bien con él. Bien. Que ahora ella se siente mejor. Bien. Que no me preocupe. Muy bien. Bueno, Rocío. Hazle una última revisión a tu hija linda. A ver si ya está lista para regresar y continuar su vida. Dice que estoy más que preparada para lo que... Bueno. Entonces, Rocío, te encargas tú de despertar a tu hija linda si oyes. ¿O no entiende inglés? Dice que... Dice que... No sé, es que no entiendo cómo... Como que me quiere llevar a mostrarme algo más. Listo. Entonces, yo espero aquí. Vaya, vaya con su mamá que yo espero aquí. Y describe todo lo que está sucediendo para que quede grabada para el recuerdo. Creo que estoy volando. Creo que estoy volando. Pero ella me soltó. Mucho. Hay montañas. Mucho agua. ¿Allí sientes que eres hombre o mujer? Mujer Joven o vieja No tan joven, no tan vieja Adulta ¿Cómo te llamas allí? No sé ¿Qué nombre llega a tu mente? ¿Cómo Casandra? Me llamo Casandra ¿La época es vieja o reciente? No sé No sé qué época es Muy bien ¿Cómo estás vestida Casandra? Es como si estuviera en una tribu, algo así Estoy en una tribu Con ropa Ropa ligera ¿Físicamente cómo eres? Cabello negro Piel trelleña Grande Es que es como si tuviera algo amarrado Como mi vestuario va hasta los dedos de las manos Pero no, como si tuviera alas, algo así Pero no, hacen parte, es como mi vestuario Sí ¿Te considera bonita? Sí Bastante ¿Eres feliz Casandra? Sí Es muy tranquilo Es muy lindo Muy bello el lugar ¿Cómo es el lugar Casandra? Como Mucha vegetación Agua Vivimos en unas casas son redondas Pues en la naturaleza Muchas como de paja, madera Pues son muy bonitas, grandes En las noches Se ven bastantes estrellas o pocas Bastantes ¿Alguna vez en una de esas noches has visto algún fenómeno Fuera de lo habitual Como luces que se mueven? Sí Usualmente Están en el cielo Ya ¿Y han tenido contacto En algún momento ustedes con hermanos del universo? Nosotros les hacemos como rituales Cuando ellos están ahí ¿Alguna vez has tenido contacto con alguno de ellos? Sí ¿Cómo son? Son muy luminosos Es mucha energía Mucha luz ¿Los tratan bien a ustedes? Sí Nos entregan Sabiduría Ellos llegan en alguna nave Sí ¿Cómo es la nave? Descríbela Redonda Con luces ¿Produce algún sonido? No Silenciosa ¿Has tenido ocasión de palpar, tocar alguna de sus naves? No Nos dejan lejos de donde estamos Y luego ellos llegan y son mucha energía ¿Te has dado cuenta que comen ellos? No Comen ¿Llevan algún tipo de vestimenta? No Son energía ¿Hablan ustedes con ellos en algún idioma? Solo nos transmiten la información como energía No Es energía Es luz Listo ¿Ellos son altos o bajos? Altos ¿De qué temas dialogan ustedes con ellos? Nos Lo que nos O sea la sabiduría que nos dan es Es del universo De las estrellas No es más En algún momento ¿Alguno de ustedes se ha enfermado Y ellos los han ayudado a sanar? No No pueden interferir Entre los temas que Hablan ¿Dialogan de religión? No Bien Es espiritualidad Listo No es religión Ahora Melisa Desde esa dimensión en la que estás De paz De paz De energía Amor ¿Qué le quiere mandar decir A Melisa? A Melisa Que hay mucho conocimiento que tiene que seguir buscando ¿Consideras que ya Melisa está lista para regresar y continuar el resto de su vida? Sí ¿Te encargas tú de despertarla bien feliz llena de happiness por el body? ¿Sí o yes? Sí Entonces procede a despertar a esta belleza Hola Hola ¿Más o menos cuántos minutos llevas en ese sillón? Según esta grabación como 40 Ah, me hizo trampa, vio la grabación Sí Y según la percepción, ¿cuánto creías que llevabas? No, aproximadamente sí es una hora Bueno, ¿y qué sensación tienes? No, me siento muy tranquila Destapada Completamente ¿Estás respirando bien? Sí Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las caciques de la tribu ¿Permites compartir esta experiencia con otras caciques? Sí, claro que sí Bueno, entonces vamos a despedirnos La grabación nos te queda con ella Usted la tiene ahí Adiós Chao, gracias Chao La grabación nos te queda con otra caciques de la tribu La grabación nos te queda con otra caciques de la tribu La grabación nos te queda con otra caciques de la tribu